Marcos capítulo 4 versículo 1 dice Ya hemos hablado varias veces como las aves representan ángeles. La palabra, según un apocalipsis, es el nombre del Hijo, o sea, Yahushua. Y decía, el que tiene oído para oír, oiga. Y aconteció que cuando estaba solo, le preguntaron los que estaban alrededor de él con los doce en cuanto a las parábolas. Vean cómo él, cuando estaba en público con la gran multitud, o sea, los muchos, los que representan a los cristianos, los que representan a los que no confiesan el nombre, pero sí creen en su muerte, en quién es él. Cuando estaba con ellos, les hablaban parábolas para que no entendieran nada, o sea, para después tener juicio en contra de ellos. Recuerden que Yahushua escogió doce específicamente, pero habían más discípulos o alumnos, pero doce se convirtieron después en apóstoles. En realidad, llegaron a haber más personas que sí le seguían. De hecho, como dice ahí, le preguntaron los que estaban alrededor de él con los doce. O sea, eran discípulos, pero no eran los doce que él escogió específicamente. Entonces, él le hablaba a la multitud en parábolas, y ahí nadie entendía, solo unos muy pocos. Y después, cuando estaba en privado, ahí él explicaba las parábolas, pero solo cuando estaba solo. Y les dijo, a ustedes les es dado el misterio del reino de Yahweh, pero para los que están fuera, en parábolas, todo les acontece. Para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, no sea que hagan teshuva y sean perdonados. O sea, esas multitudes no merecían el perdón por algo que solo Yahweh sabe. No podían ser perdonados, como les digo, como los muchos. Que los muchos van a ser justificados por su emuná, pero no van a entrar vivos. Van a tener que morir y después ser resucitados. Es similar aquí. Los muchos representan eso, y por ende a ellos se les habla, pero no se les da el entendimiento. Igual cuando los dos testigos se presentan en la tierra, les van a hablar a los cristianos, pero los cristianos no van a entender. De entre los cristianos va a haber uno que otro, que sí va a entender y se va a salir. Pero eso quiere decir que él no era parte de ellos, sino que solo estaba esperando la revelación para ir a donde pertenecía. Entre los escogidos, los 144.000. Entonces Yahushua dice, a ustedes les he dado el misterio del reino de Yahweh, o sea, los pocos, los escogidos. Y vea que dice el misterio del reino de Yahweh, o sea, el misterio, la revelación para convertirse en rey, en el reino de Yahweh. Pero para los que están fuera, que eso se puede ver como los escogidos estando en el lugar purísimo, y afuera del velo, los muchos, en el lugar puro. Pero para los que están fuera, en parábolas, todo les acontece, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan. No sea que hagan teshuva, o sea, arrepentimiento, y sean perdonados. Y esto es como lo que dice en Ishayahu 6.10, que dice, Entonces aquí Yahushua estaba cumpliendo la profecía de Ishayahu. Dice, Y vemos que el mismo Yahushua se sorprendía de que no entendían. ¿No conocen esta parábola? ¿Cómo conocerán todas las parábolas? El sembrador, la palabra siembra. El sembrador, la palabra siembra. Yahushua es la palabra. Entendemos su nombre y obviamente todo lo que él enseñó. El sembrador, la palabra siembra. Y estos que están junto al camino, donde se siembra la palabra, pero cuando la oyen enseguida viene a Hasatán y quita la palabra que se había sembrado en ellos. Habíamos visto en la parábola, él había dicho, Aconteció que mientras sembraba una parte ciertamente cayó junto al camino y vinieron las aves y la devoraron. Las aves representan ángeles caídos, puesto que devoran ángeles caídos que trabajan con Satanás. Y por eso Yahushua explica, Esos que están junto al camino donde se siembra la palabra, pero cuando la oyen enseguida viene Hasatán y quita la palabra que se había sembrado en ellos. Hay personas que oyen el nombre, oyen la verdad, la enseñanza correcta, la buena doctrina, pero inmediatamente viene Satanás con un pensamiento, con duda, con algo y les quita la palabra, les quita la enseñanza y salen de donde la escucharon como si nada hubiera pasado. Y estos que en pedregales fueron sembrados, los que cuando oyen la palabra, enseguida con gozo la reciben. Porque decía verdad, Y otra cayó en pedregales donde no había mucha tierra e inmediatamente brotó, porque no era profunda aquella tierra. Aquí dice entonces, Y estos que en pedregales fueron sembrados, los que cuando oyen la palabra, enseguida con gozo la reciben. Brota inmediatamente. Hay mucha gente que cuando oye la doctrina, oye el nombre, se alegran montones, dicen aceptarlo, pero después uno los ve una semana después y andan igual que antes, o peor. Y uno dice, sí, pero ¿qué pasó? Y era pura emoción, no tenían tierra fértil, eran puras piedras. Entonces brotó rápido, pero como el sol le pegó, se marchitó. Como no tenía tierra, no tenía raíz, no aguantó, no duró. Dice, enseguida con gozo la reciben, pero no tienen raíz en sí, por lo tanto son temporales. Con la tribulación o la persecución por la palabra, enseguida se ofenden. Ya como dice, la persecución por la palabra, porque vamos a ser perseguidos por su nombre, odiados por su nombre. Entonces hay personas que cuando se les dice, esperando agradarle al hombre en vez de Yahweh, ya no hablan más la palabra, ya no siguen la palabra. Se ofenden y no continúan. Esos son como las piedras donde cayó la semilla. Dice, y los otros son los que se siembran entre espinos. Estos son los que la palabra oyen, pero las persecuciones del Olam Hase, o sea, de este mundo, el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas entran y ahogan la palabra y queda sin fruto. Cuando la semilla empieza a crecer, si está entre espinos, los espinos ahogan esa planta que está creciendo y se seca. Entonces, esos espinos representan la codicia, el engaño de las riquezas. Las personas, como hablábamos anteriormente, que cuando llegan a recibir riquezas, empiezan a creerse todopoderosos, puesto que con el dinero en este mundo pueden hacer cualquier cosa. Como dijo Shlomo, ¿verdad? Que el dinero responde por todo. Entonces, el engaño de las riquezas, las riquezas que hacen que la gente se engañe y piensa que no necesita del padre, y la codicia de otras cosas, entran y ahogan la palabra y queda sin fruto. Y vea como dice también, las preocupaciones del Olam Hase. Tomarlo también en cuenta, ¿verdad? Porque tal vez hay gente que al no tener riquezas, se preocupa demasiado. Hay muchas formas de preocuparse, pero por dar un ejemplo, el otro extremo. No tienen las riquezas y el engaño de pensar que las riquezas lo pueden salvar, hace que se preocupe por todo. Entonces, tanto las riquezas como las preocupaciones pueden ahogar la palabra. Y eso es muy importante que lo mantengamos en mente, porque no podemos permitir que las preocupaciones nos ahoguen, o ahoguen lo que Yahweh está poniendo o haciendo en nosotros. ¿Verdad? Yahweh dice que pongamos toda preocupación en él, démosle a él todas las preocupaciones. Dice, y aquellos que en tierra fértil sembraron, son los que oyen la palabra, la reciben, y dan fruto a treinta, a sesenta y a cien. ¿Verdad? Por una se multiplica en treinta, o en sesenta, o hasta en cien. Ahí también, ¿verdad? Como ya hemos visto, esto nos muestra que, no es que sea así de exacto, pero digamos que de cuatro personas, solo una va a escuchar. Hemos visto como, en el libro de Daniel, como los tres amigos de Daniel representaban los muchos, las multitudes, los que van a entrar después de la muerte. La multitud que entra a través de la gran tribulación en Apocalipsis 7. Y Daniel, una persona, representaba a los escogidos, a los que aceptan el nombre, lo confiesan y entran vivos al reino de Yahweh. Entonces ahí vemos que de cuatro, solo uno se mantiene, y quedan tres, como los muchos, que no confiesan el nombre. Eso también nos tiene que mostrar que nosotros no podemos esperar ir a predicarle a la gente y esperar que todo el mundo lo acepte. Vamos a ver esto siempre. Gente que lo recibe inmediatamente, pero la otra semana está igual. Gente que el enemigo llega y los ataca con duda y pierden la palabra. Y otros que por las preocupaciones del mundo, por las riquezas, son engañados. Dice, y les dijo, No se trae una candela para ponerla bajo el cajón, ni debajo del lecho. No es para sobre la menorá ponerla. Candelabro, ¿verdad? Porque no hay nada secreto que no haya de ser manifestado. Tampoco hay nada que acontezca en lo oculto que no haya de ser revelado. El que tenga oídos para oír, oiga. Y eso, hablando de todo el mal que hace la gente, y creen que por hacerlo en la oscuridad, por hacerlo escondidos, nunca va a salir a la luz. Pero Yahweh todo lo ve. Y en el juicio final eso va a salir a la luz. Algunas veces, ni siquiera en el juicio final, durante esta vida, va a ser revelado. Aún el hecho de que vean cómo Yahushua les decía a la gente, no digan nada a nadie de quién soy. Pero eso iba a ser revelado eventualmente. Va a ser revelado. Entonces, no se trae una candela para ponerla bajo el cajón, ni debajo del lecho. Y Yahushua haciendo la luz, no tiene que ser escondido. No es para sobre la menorá ponerla, o sea, sobre la iglesia. Porque no hay nada secreto que no haya de ser manifestado. Eso quiere decir también que todos los secretos de la Torah van a ser revelados eventualmente, cuando sea la voluntad del Padre. Tampoco hay nada que acontezca en lo oculto que no haya de ser revelado. El que tenga oídos para oír, oiga. Esto quiere decir también lo que hemos hablado, de que cuando uno hace una ofrenda o cuando le da algo a alguien, no hay que sonar trompeta en frente de uno. Sino que lo que uno haga con la mano derecha, que la mano izquierda no se dé cuenta. Porque después Yahweh lo va a revelar. El que se humille en lo oculto, Yahweh lo exalta en público. Y el que se exalta, Yahweh lo humilla en público. También les dijo, prestad atención a lo que oís. Con la medida con que medís, seréis medidos vosotros. Y se añadirá a vosotros. Porque al que tiene se le dará, pero al que no tiene, aún lo que tiene será quitado de él. Si uno juzga muy drásticamente, Yahweh lo va a juzgar drásticamente y todavía un poquito más. Mientras que si uno es misericordioso, Yahweh es misericordioso con uno y le agrega misericordia. Esto no quiere decir ser, como hemos visto por lo que nos dice Pablo en las cartas y demás, que a uno no le importe como actúe la gente o que uno permita lo que sea en la congregación. No se trata de eso, pero se trata de no condenar a la gente. Ya hemos hablado, ¿verdad? La diferencia entre juzgar y condenar. Hay una diferencia entre juzgar o tener un sano juicio a condenar pensando que uno está mejor que los demás, considerándose mejor que otros. Entonces, con la medida con que medí, seréis medidos vosotros y se añadirá a vosotros. Porque al que tiene se le dará. Como les decía, al que tiene misericordia se le va a dar misericordia. Parece ser un toque contradictorio por el hecho de que no tiene, cómo se le va a quitar. Pero se puede decir, se le quitará la vida, por ejemplo. Hay una persona que puede tener vida, pero no tiene nada material. Tiene algo que se le puede quitar, el alma. Y él dijo, Entonces dice, Esto es también importante ver que Luego el trigo perfecto en la espiga. Poco a poco, tiene un proceso. Y hemos hablado también de cómo antes de ver el tallo, la raíz está creciendo bajo la tierra. Y eso ni siquiera se puede ver. Entonces, después de que uno recibe la semilla, hay un periodo en el que uno no necesariamente va a ver fruto, pongámosle, o no va a ver movimiento. Porque está pasando bajo tierra. Pero cuando está listo el fruto, enseguida él envía la hoz, porque ha llegado la cosecha. Entonces, cuando ya los 144.000 hayan sido escogidos y tengan el nombre en sus frentes, Yahweh manda la hoz y hace la cosecha. De Apocalipsis 14. Y decía, O a una planta que se saque sus raíces y se planta en el mar. Entonces, una semilla de mostaza representa a la emuná. Es como un grano de mostaza, o sea, es como la emuná que cuando se siembra en la tierra, cuando se siembra en nosotros la emuná, aunque sea pequeña, la más pequeña de todas las semillas de la tierra, cuando es sembrada crece y se convierte en la más grande de todas las hortalizas. Una vez que la emuná entre en nosotros, va a crecer y se va a convertir en lo más grande que nosotros nos podemos imaginar, lo mejor que nos podemos imaginar, la mayor recompensa. Y echa ramas tan grandes que bajo su sombra las aves del cielo pueden descansar. Y con muchas semejantes parábolas les hablaba de la palabra, conforme eran capaces de entender. Pero sin parábolas no les hablaba. Sin embargo, aparte, a sus talmidim les explicaba todo. Y les dijo ese mismo día al acontecer la tarde, Pasemos al otro lado. Aquí es como, una vez más, como en la segunda avenida. Al decir, pasemos al otro lado, se puede representar como estando en el oriente y pasando al occidente. Lo más literal es que ellos estaban en Yisrael, pero Yahushua le dice, pasamos al otro lado del Yardén, a una tierra de los gadarenos, la tierra de Gad. Hemos hablado de cómo cuando Yahushua, a quien llaman Josué, repartió la tierra, los de la tribu de Gad decidieron quedarse con una tierra antes de la tierra prometida. Ellos estaban por entrar en la tierra prometida después del Yardén, después del Jordán. Pero esta tierra en la que estaban les pareció tan buena, que ellos pidieron quedarse con esa tierra y no tener heredad en la tierra prometida. Y eso sucedió para representar a los muchos, los que no entran a la tierra prometida vivos, los que no entran al lugar purísimo, sino que se quedan en el lugar puro, se quedan del otro lado. Y de hecho, como les digo, curiosamente son los de la tribu de Gad. Y Gad es como llaman en inglés al poderoso, ¿verdad? Ellos en inglés le dicen Gad. Y vemos que los que eran de Gad no entraron en la tierra prometida, sino que se quedaron en una tierra antes, no pasaron por el Yardén. Dice, pasemos al otro lado. Y dejando a la multitud, lo llevaron como estaba en la barca. Y otras barcas estaban con él. Y aconteció que se levantó una gran tormenta de ruaj, una gran tormenta de viento. Ruaj es viento, en hebreo, ¿verdad? Igual que espíritu. Aquí estamos poniendo ruaj para que se entienda un poco más allá de lo que se está diciendo. Y las olas golpeaban contra la barca, de modo que la barca ya se estaba inundando. Y él estaba en la popa, sobre una almohada durmiendo. Pero lo levantaron y le dijeron, Raví, ¿no te importa que muramos? Aquí hay varias cosas que podemos ver. Como les dije, esto es como representando la segunda avenida. Es interesante ver cómo Yahushua es el hijo del Todopoderoso, el creador de toda la tierra, soberano de todos los espíritus. Y aquí vemos que cuando Yahushua va a ir a la tierra de los gadarenos, a la tierra de Gad, se levanta un espíritu que quiere volcar el barco. Uno pensaría que si Yahushua va ahí, nada va a pasar. Y de hecho, nada iba a pasar. Pero uno pensaría que no habría adversidad porque Yahushua estaba ahí. Pero vemos que no es el caso. Sino que él iba en la barca y aún así los espíritus o un espíritu, un viento, empezó a tratar de volcar la barca. Y la barca se estaba inundando. O sea, la situación se veía fea. Y aún así Yahushua seguía dormido. Por un lado, vemos cómo se puede decir Yahushua está en nosotros. Y hay ocasiones en las que él está, pero está dormido. Él sabía que nada iba a pasar. Y también, como les digo, esto tenía que suceder para entender todo lo que vamos a hablar ahorita. Y otras cosas que tal vez no las hablemos, pero Yahushua está con nosotros, pero hay veces en las que uno empieza a sentir como que no. Y se podría decir que está, pero está dormido. Además de eso, el hecho de que dice que estaba sobre una almohada durmiendo, hace como referencia a Jacob cuando se acostó sobre una piedra que tomó como almohada. Y eso representa la segunda venida. Entonces, como les digo, eso es como siendo Jacob en la almohada, como la segunda venida, los 144.000 en el barco, en el barco de Yahweh. Pero la adversidad de este mundo hace que a veces nos preguntemos si Yahushua está en la barca. Y por qué nos está permitiendo pasar por esta adversidad, si él está. Tanto que vea lo que le dijeron, no te importa que muramos, ya ellos se dieron por muertos. Y hay ocasiones en la vida en las que vamos a pasar por pruebas, por valles en las que nos vamos a sentir así como diciendo, ¿Dónde estás padre? ¿Por qué no se despierta? No te importa que me esté muriendo. Pero también eso es falta de Muná. El hecho de que nos falte la Muná como para llegar a pensar eso. Dice, dejando a la multitud lo llevaron como estaba en la barca y otras barcas estaban con él. Y aconteció que se levantó una gran tormenta de Ruach. Que repito, a mí me parece sorprendente que si Yahushua estaba ahí, la misma creación se levantara en contra. Aquí vemos cómo el enemigo tiene poder también en esta creación. Porque así se le dio por un tiempo. Y él estaba evitando que Yahushua llegara al otro lado. No quería que Yahushua llegara a la tierra de los gadarenos, a la tierra de Gad. Igual que el enemigo no quiere que Yahushua venga en la segunda avenida. Y va a hacer todo lo que pueda para evitarlo. Va a hacer todo lo que pueda a través de Ruachot para que la gente no crea a los dos testigos. Y las olas golpeaban contra la barca de modo que la barca ya se estaba inundando. Y él estaba en la popa, sobre una almohada durmiendo, pero lo levantaron y le dijeron, Rabí, ¿no te importa que muramos? Entonces se levantó y reprendió al Ruach. Y le dijo al mar, silencio, aquietaos. Y cesó la Ruach. Y aconteció en el 39. Y aconteció una gran calma. Nosotros debemos pedirle a Yahushua que se despierte, que haga algo con nosotros, que nos ayude en esas adversidades. Y también con su autoridad, con la autoridad que él puso en nosotros, nosotros reprender al Ruach que nos quiere detener. Decirle al mar, a la adversidad, silencio, aquietaos. Y cesó la Ruach y aconteció una gran calma. Y les dijo a ellos, ¿por qué están temerosos? ¿Todavía no tienen emuná? ¿Recuerdan que Yahushua dijo, será que cuando venga el Hijo del Hombre encontrará emuná en la tierra? Y ahora esto que está representando la segunda avenida, él les dice, todavía no tienen emuná, como si no hubiese emuná en la tierra. Pero también vea que les dice, ¿por qué están temerosos? O sea, Yahushua esperaba que la barca inundándose, volcándose y todo, y ellos estuvieran tranquilos. Y deberían haberlo estado, puesto que si no confiaban, aunque sí deberían, si no confiaban en Yahweh para protegerlos a ellos, deberían haber dicho, sí, pero aquí está Yahushua, esto no se puede volcar. ¿Quién sabe si lo hubieran dejado dormir y no hubieran temido? Llegan lo más bien, se detiene solo. O ellos hubieran tomado la autoridad y lo hubieran parado. Pero les faltó emuná para hacer eso. Entonces, ¿por qué están temerosos? ¿Todavía no tienen emuná? Entonces, vean cómo el temor es equivalente a falta de emuná. Y el que tiene emuná, no tiene temor. Entonces, ellos temieron con gran terror. Pero vean la diferencia. Le tenían miedo a los acontecimientos, a la situación en la que se encontraban. Pero una vez que Yahushua se levanta y calma todo, ellos tuvieron miedo a Yahweh. O sea, temieron a Yahushua, que es el verdadero temor que debemos tener, que es el principio de la sabiduría, el temor a Yahweh. Entonces, pasaron de temer a lo que estaban viendo, a la situación, a lo que el enemigo les ponía en el frente, a decir, no, yo temo a Yahweh porque Yahweh tiene control de todo esto. Y si no estoy con Yahweh, todo esto me va a afectar. El temor representando respeto. Pero no es solo respeto, es como, digamos, uno le tiene temor a los padres. No es un miedo enfermizo, temor a fallar, temor de respeto, temor de honor, temor a fallarle, temor a pecar, temor a no hacer la voluntad de Yahweh. No necesariamente miedo de que me destruya. Eso ya sería otra cosa. Porque ya hemos hablado también de que hay dos tipos de personas. Unas personas que hacen los mandamientos por miedo y otras que los hacen por amor. Hay gente que cumple los mandamientos porque no se quiere ir al infierno. Hay otros que cumplen los mandamientos porque quieren estar con Yahweh, que es diferente. La gente que no se quiere ir al infierno le va a andar cerca al infierno porque están haciendo las cosas que hacen solo para no irse al infierno, no por querer complacer a Yahweh. Los muchos no quieren irse al infierno, entonces hacen lo mínimo, creer. Mientras que los pocos quieren llegar más allá, quieren estar más cerca, entonces, además de creer, confiesan su nombre para salvación. Entonces ellos temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿Quién será este hombre? Hasta el viento y el mar le obedecen. Vean como ya le habían dicho que él era el Mesías en otras ocasiones, ya habían visto sanidades, milagros, y aún así decían, ¿Quién será este hombre? Vean como la carne, ¿verdad? Lo ciega a uno en ocasiones, como para que ellos se preguntaran quién era todavía después de todo lo que habían visto. ¿Quién será este hombre? Hasta el viento y el mar le obedecen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!